Triste y solo me quedé Cuando tú me abandonaste Desde entonces vida mía Por ti lloro a cada instante La casa muy sola está No oigo risas de los niños Vivir la vida sin ti Vivir la vida sin ti Para mí será un martirio Que horrible es la soledad Que horrible es la soledad Es algo inabantable Estar contigo mi amor Estar contigo mi amor Para mí es indispensable Por Dios que no aguanto más Por Dios que no aguanto más Me siento todo un cobarde Vuelve pronto por favor Vuelve pronto por favor La soledad va a matar Y si supieras Cuando estoy sufriendo por tu ausencia Ingrata En la esquina de este bar Vi mi hogar todas mis penas Pero no puedo lograrlo Es más fuerte mi condena En cada copa que tomo Tú y mis hijos aparecen Quiero salir a buscarte Y el orgullo Y el orgullo me detiene Que horrible es la soledad Que horrible es la soledad Est algo inaguantable Estar contigo mi amor Estar contigo mi amor Para mí es indispensable Por Dios que no aguanto más Por Dios que no aguanto más Me siento todo un cobarde Vuelve pronto por favor Vuelve pronto por favor La soledad va a matarme ¡Suscríbete al canal!